El trailer inicia con Axel gritando salvajemente, dándole continuidad a la imagen vista en la revista aquella. Por su aspecto desaliñado y pintura en el rostro, podríamos decir que, durante algún desafío, el personaje será sometido a presión o estrés que le harán perder los estribos. Algo parecido a como lo que le pasó a Zoe en La Venganza de la Isla. Luego tenemos a un puto T-Rex que, debo admitir, mola mucho. Estoy casi seguro que este dinosaurio es una especie de animatrónico como el que vimos en Luzdrama Acción. Bueno, recuerdo que en Isla del Drama vimos aves prehistóricas y me quedó la duda de si eran reales o no. En fin, considerando que esta temporada estará inspirada en películas, este T-Rex podría ser para un desafío con temática jurásica, lo cual sería interesante. Tenemos otro vistazo al desafío de piratas que, con todo lo que hemos visto, podemos especular que el desafío consistirá en que cada equipo tendrá que hundir el barco del otro a cañonazos, lo cual, de ser así, desmancaría mi teoría de que sea el mismo barco que se usó en la final de Luzdrama Acción. Luego, descubrimos el misterio más misterioso después del cambio de género en Desventura, y es que, sí, es el que tenía un miembro amputado. Lástima. Y digo que es una lástima, porque él era de los pocos personajes que, sin conocerlo, ya me caía bien. Nos encariñamos con C por tener un diseño llamativo, y admitámoslo, por el meme de Fernanfloo. Pero ahora Fresh TV creerá que si C es tan querido, es porque le murcharon una pierna. Y no, no hay nada más irrelevante. Pero bueno. Volvemos a ver a Scary maltratando al oso, lo cual me hace cuestionar tanto a todos los que siguen creyendo que Scary es Don. O sea, por muy estrambótico que pueda ser que Don se haga tremenda cirugía para volver al show inadvertida con motivos incomprensibles, está el hecho de que Don jamás lastimaría a un animal. Justo por eso, aunque no propongo formalmente la teoría, tendría más sentido que Scary sea Easy. Por el simple hecho de que Easy sí haría todas esas locuras para volver al show, por el simple hecho de decir XD, y ya. No quiero mencionar nada especial de los chistes de pedos, eso es algo que siempre ha estado en la franquicia. Y si bien hubo momentos muy bizarros con eso, la verdad es que dudo que superen el nivel de asco del hada de los pedos de Dramarama. Tenemos una escena de las ranas caminando de noche, y se me hace curioso que, en todo este avance, nuevamente no vimos a Caleb. Y que Nichelle se vea tan bajoneada en esta escena, solo me hace creer más en que el papucho ese será uno de los primeros, sino que el primer expulsado, y Nichelle tuvo algo que ver. Ok, la verdad de ser cierto esto, no me agrada mucho la idea. Generalmente los personajes que se van primero, fueron creados para irse primero. Les dan un diseño feo, o poco atractivo, junto a una característica molesta para que nadie cuestione su salida. Ezequiel era machista, Stacy nunca cerraba el orto, Birdo estaba bien pendejo, Leonard y Tami eran vírgenes profesionales. ¿Entienden lo que trato de decir? El personaje menos interesante es el que se va primero. En este caso, entendería si alguno de los chicos del hockey se fuera primero porque son los menos interesantes, pero ¿Caleb? Lo poco que hemos visto del tipo, pintaba para ser un villano, como si Justin y Alejandro se hubieran fusionado en un solo ser. Supongo que habrá que esperar a ver qué pasa. Por último, tenemos un vistazo a los nuevos pasantes que trabajarán, digo, serán víctimas de Chris. El chico es medio meh, pero la chica tiene un diseño muy bonito como para ser solo una pasante. Y es que los pasantes no tienen diseños realmente atractivos, justamente para hacerlos ver más miserables. Esta chica, en cambio, se ve muy mona como para ser solo una conejía de indias, chance y tenga alguna subtrama junto al otro chico, lo cual sería muy interesante. Sin nada más que agregar, yo soy Karazar y nos vemos en el próximo video. Bye.